¡Suscríbete al canal! ¡Yeah! Bienvenidos, chicos, a un nuevo episodio de lo que viene siendo el pack de mods del RichMC y... He estado leyendo unos cuantos comentarios y me habéis dicho que el... bueno, que la cosa esta sí que funciona, así que vamos a intentar probarlo. ¿Dónde están los dos teletransportadores estos? O elevadores, perdón. Ahora me va a costar la vida encontrarlos, como si lo viese. Esto no era uno, ¿no? Magenta Lamp. Podríamos usarla, tal vez. Me va a costar un poco encontrarlo porque a saber dónde estaba. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Vale. En las primeras cuatro backpacks no está. Y aquí tampoco está. Wither Dust, ok. ¿Esto qué es? Wither Ash. Vale. Drop of Evil. Esto me habéis dicho que es importante. O... me habéis dicho que es muy, muy importante, de hecho. Así que a lo mejor vamos a farmearlo. Ahora os comentaré por qué. Pero me habéis dicho que es muy importante. Vale, aquí están los elevadores. Vale, pues vamos a poner aquí uno. Y vamos a poner aquí otro. ¿Veis? No va. ¡Oh! ¡Oh! Vale, sí funciona. Hombre, pues esto... Hombre, esto está... Esto está mega, súper ultra OP, ¿no? Esto está como súper guay. Hombre, 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 hombre. Esto me acaba de gustar mucho, ¿eh, gente? Si es que sois unos cracks. Vale, pues... Muchas gracias por dejarme en los comentarios. Porque yo no conseguía hacer que funcionase. Y mira qué fácil era. De acuerdo, entonces... Si yo ahora hago... Así... Vale. Hombre, esto va a estar mega, súper guay. Esto va a estar súper ultra... Bueno, pues es que ahora puedo hacer salas independientes unas de otras. Y esto va a ser increíble. Si esto funciona, lo que voy a hacer ahora. Y puedo hacer salas independientes unas de otras. Esto es GG. RIP. No, no funciona... No funciona como yo pensaba. ¿Tendría que ser así? Tendría que haber... No sé, no sé, no sé. Tendría que... Vale. Vale, y si ahora hago así... Oh, vale. Espérate, 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 espérate. Esto es muy bueno. Y si ahora hago... Y si ahora hago así... Bien. Y si ahora hago así... Estamos tristirando, chicos. Ciencia en paz manía. Vale, y si ahora hago así... Vale, y si ahora hago así... Hombre, pues... Esto está genial, chicos. Esto está muy guay. Porque es que yo ahora vengo aquí... Y digo, va, quiero seguir... Buah, es que está súper chulo. Está... Está muy guay esto, eh. Es que, de hecho, gente, voy a hacer esto. ¿Para qué voy a...? ¿Para qué voy a estar...? Es que voy a hacer esto, gente. Es que muchísimo mejor. Y por encima voy a poner una luz... Una luz... Aquí. Yo creo que ahí está bastante bien. Y... Esta va a ser... Mi cama para dormir. Y... Mi casa va a ser por... Por módulos. ¡No! No funciona. Pues... Yo qué sé. Vamos a hacerlo... Ahí. Buah. Y si hago así... Me... 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 Te pega siempre en la misma dirección. ¡Oh! Vale, 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 vale. ¿Y ahora? No. ¡Qué guay está el rotating! Vale, 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 vale. Vale, espérate, espérate, espérate. Y si hacemos así, voy a salir mirando hacia los cofres. Claro, es que este de aquí lo vamos a cambiar. Me caches en la mano, acabo de cargarme la luz. Vale, vamos a salir mirando hacia ahí, que es lo que yo quiero. Perfecto, y... Ya está, GG. Mola mucho, mola mucho. Muchísimas gracias, chicos, por dejármelo. Bueno, me habéis dicho que he tenido la peor, más mala suerte que habéis visto en todo internet en estos últimos 12 años de YouTube. Donde, bueno, pues un jugador de Minecraft se instala unos cuantos mods, se meten en una dimensión nueva y sale en la dungeon del boss final. Y amigo, hay 7 dungeons distintas y se mete, en efecto, en la más difícil de todas y le empiezan a reventar enemigos super tochos. Eso es lo que me pasó en el anterior episodio. Yo no me imaginaba que me hubiese salido en la dungeon final, pero sí que sabía y era consciente que me había metido en un sitio que no tenía que haber spawneado ahí. Entonces, cosas que me habéis dicho. Rich, usa unos episodios para chetarte y vuelve allí cuando estés un poco más chetado. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Bueno, la otra que me habéis dicho es que genere otro portal en otro sitio. Y otra de las cosas que me habéis dicho es que son muy importantes los drop of evil para hacerme el tema de los portales. De los portales, no, de los spawneos, disculpad. Vamos a comer zanahorias. Vamos a comer zanahorias. Y también me habéis dicho que la misión 3 es tener una mascota, tener un pavo mascota, me habéis dicho. Un pavo mascota. Vale, perfectísimo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, pues hemos arreglado el tema de los elevadores y me apetece bastante hacerme más salas en esta casa, la verdad. Porque esta de aquí, necesito una buena entrada. Necesito una buena entrada. Necesito, de hecho, múltiples entradas, yo creo, pero bueno. En el nether, que debería de chetarme un poquito. A lo mejor podríamos hacer esto. A ver, dejadme un momento. A lo mejor podríamos quitar estos cofres de aquí. Anda, tengo... me caches en la mar. A ver. Ojo. Es que está muy cheto esto que nos hicimos en el anterior episodio. Es que está muy cheto. Está genial este ítem que nos hemos crafteado. Está súper bien. Ya ves. Y ya estaría. Es que mola un montón esto, eh. Está... a mí de verdad me parece que está súper chulo. Claro, ahora hacemos así. Me encanta, eh. De verdad, esto que acabamos de hacer me gusta muchísimo, eh. Esto por aquí. Vale, no pasa nada. Esto por aquí no pasa absolutamente nada. Lo que hacemos ahora es ponemos por aquí esto y hacemos así. Muy bien. Cogemos esto por aquí y hacemos así. Y ahora es que es tan fácil como hacer... Bumba. 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 Hombre, gente. Pues... ¿Qué queréis que os diga? En un momentito de nada hemos mejorado un mollón nuestra casa. Creo que ahora está muchísimo mejor. Vamos a hacer así. Bien. Y esto por acá. En un momentito, chicos, hemos cambiado nuestra casa totalmente y ahora está un montón mejor. Porque ahora mismo mi casa es esto. Y está súper chulo. Y esto de aquí va a ser algo totalmente distinto. Me mola un mollón, gente. Me mola mucho. Vale, nos tenemos que hacer más teletransportadores de estos. No son teletransportadores, son elevadores. Por favor, habla con propiedad. Slime Sling, por favor, no te lo dejes. Vamos a llevarnos esto. Y nada más de ahí. Vamos a subir por aquí. No sé qué hacer ahora mismo. La verdad, no sé qué debería de hacer. Vamos a coger esto. Vale, nice. Mola un mollonazo el teletransportador. Mola un montón, en serio. Voy a dejar eso así y voy a pillarme el Slime Sling de nuevo. Y voy a pillarme también. ¿Dónde está? Hay algo que no sé dónde está. El cubo lo quiero también. Pero hay un ítem que tenía aquí. Ahí está la madera. Necesitamos siempre madera en nuestro inventario. Voy a tirar por aquí todo esto. Y voy a tirar por aquí todo esto. Vale. Ya lo ordenaremos. Ya haremos más cosas de las casas. Pero básicamente me habéis dicho que con este ítem de aquí... Que no sé si tenemos más. Vamos a mirarlo ahora mismo. Drop of Evil. De Nexautilities. Si con esto, si tuviésemos más... Yo voy a decir que no tenemos... Nada. No, no tenemos más. Con esto podéis modificar spawners. Entonces... Voy a mirar un momento si puedo llevarme un spawner de blazes con esto. Voy a pillar por aquí el mechero. Está genial. El elevador este está genial. Es que es muy rápido. Bomba. A ver si no me matan. Vamos a intentarlo, gente. Ojo que nos estamos acercando peligrosamente al episodio 20, ¿eh, chicos? Ojo que nos estamos acercando peligrosamente al episodio 20. Y... Y si veo que dais like, que seguís apoyando la serie... Vamos a hacer el episodio 20 especial. Vale, fantasma por allí. Ritz, las coordenadas esta vez, ¿qué tal si las apuntas? ¿Eh? Estaría guay. Estaría bien. Sería recomendable que apuntases que estas son las coordenadas 38, 38, 81. ¿Eh? Estaría bien. Vale, yo vi... Mmm... ¿Por qué no tengo nivel? ¿Por qué no tengo nivel, gente? Me da la sensación de como si no tuviese nivel. Madre mía, te acabo de hacer un crítico ahí que no tengo crees ni tú. Vale, aquí hay... Una rata. Que nos da reston. Vale, un underpearl. Vamos a comer. Vamos a comer. Vale. Nos ha dado dos enderpearls, pero me dejan muy tocado, ¿eh, gente? Me dejan destrozadísimos los endermans. Entonces, prefiero no jugármela. Pero bueno, lo bueno es que ahora tengo nivel. Y puedo... Mmm... Puedo moverme un poco. Vale, aquí hay un Blaze. Que voy con súper poca armadura. Que le da gracia, ¿eh? Pero es que podría ir con mucha más armadura, la verdad. Los bloques de hueso por ahí no me interesan mucho. Y lo que vamos a ver es si puedo llevarme el spawner de Blazes. Se va a consumir el Drop of Evil, supongo. ¿No? Hombre, gente, pues esto está muy cheto, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa si lo pongo? Reston on, restpulls, always on. Y... Speed upgrades. Blaze. ¿Y cómo lo enciendo? Always on, reston off, reston... Mmm... Grid power 0 de 0. Mmm... Vale, mmm... Creo que puedo romperlo. Vale, 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 vale. Es que tengo aquí un comentario abierto. De un usuario que se llama Fuego. Que me lo ha dejado súper bien escrito. Muchos me dejáis muchas cosas escritas, pero es muy difícil aprender tantas cosas. Entonces, prefiero coger un comentario e intentar aprender con ello. Poco a poco. Pero me alegro no haber tirado este ítem que es tan valioso. O que aparenta ser tan valioso. Mmm... De acuerdo. Tengo seis corazones y medio. Y no hay ningún Wither Skeleton más. Mmm... Vamos a saltar por aquí. Aquí hay uno. Uf, un poquito arriesgado lo que voy a hacer. ¡Qué buena! O sea, qué bien lo he hecho ahí. A ver, amigo. Otra calavera y otro de Drop of Fiber, ¿eh? Ojo. No sé para qué quiero dos, pero sabía que no soltaban los Wither Skeletons. Y me adoro haberle dado tenía. No sé hasta qué punto estoy haciendo bien en coger muchos Spawners. Pero bueno. Y espero que los pueda cambiar a que no sean de Blaze. Porque si son solo de Blaze... No es el mejor enemigo para farmear, yo creo. Pero bueno. ¿Alguna idea se me...? Me caches en la mar que ya hay otro ahí. Me caches en la mar que ya hay otro Manticore ahí, tío. Necesito un escudo anti-Manticore. Y anti-memes. También necesito un escudo anti-memes, me parece a mí. Vale, por aquí puedo saltar. Y... Vamos a ver si cogemos unos cuantos Spawners más. A ver si hubiese por aquí... ¡Eh, eh, 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 eh! Cuidado. Cuidado. Me apetece ir a la dungeon de Espectrita. Pero lo veo difícil. Lo veo bastante complicado. Hay un Wisp por allí. Aquí hay un cristal de estos. Ahí están unas abejas infernales. Ahí hay un Manticore que tiene un Pigmen encima. Mi peor pesadilla. Onda, ¿y esto? Magma, Slime y Grass. Onda, esto es del Onda. Espérate. Espérate que acabamos de... Espérate que creo que acabamos de encontrar algo muy loco, ¿eh? Esto es del mismo mod que el... Oh, Dios mío. Dámelo todo, por favor. Esto es del mismo mod que el... Oh, Dios mío. Que el Slime Sling. Solo voy a decir eso. ¡Ojo! No te me vayas a quemar, Rich. Voy a tirar el arco. Y voy a coger... Un poco de netherrack. Y voy a tapar la lava. Voy a tapar la lava, todo lo que pueda. Y vamos a cogerlo. Porque yo creo que esto puede ser un antes y un después. No tengo ni idea de si estará cheto o no. Pero podría llegar a estar cheto. No sé si tiene que coger la Magma Slime Dirt. Al menos no me estoy quemando. Y al menos no salen... Slimes súper chungos. O sea, que tampoco está tan mal. Vale, tenemos uno rojo. Dos rojos. A ver, creo que el rojo va a ser el que es extremadamente raro. Y el que a lo mejor nos lleva a la victoria. A la... Victory Royale. Voy a coger todo lo que pueda. Porque creo que esto es un hallazgo... Muy increíble. Vale, ¿qué hay más? De hecho, antes de seguir... Creo que voy a mirar un poco... Que nos ofrecen estos nuevos bloques... De... Son como bloques de slime, ¿no? Realmente. Es algo parecido. Vale. Uy, aquí hay un montón... Aquí hay un montón de... Sí, aquí hay un montón de lava. Vale, esto no me ayuda. Vamos a aplicarlo así. Aquí hay otro rojo. Bien. Y vamos a coger un poquitito más. Esto ha sido una sorpresa muy agradable, ¿eh, gente? Que si me tiro. Que si me tiro a la lava. Vale, vamos a coger todo lo rojo. Ahí. Y nos vamos. Casi me muero ahí, ¿eh? Ojo. Ojo, que he escuchado un... ¿Qué es eso? Ah, no, es una rata. Es una rata. Es una rata. Vale, voy a coger un poquito de esto. No tengo ni idea de si esto servirá para algo. Magma, slime y dirt. No tengo ni idea de si esto será algo bueno, ¿no? ¿Y esto me da algo? Vale, esto es... Vale, no. Es como dirt. Yo creo que no. Que no me va a servir de absolutamente nada. Pero me llevo 16. Vamos a meterlo todo en la backpack. Ahí, ahí, ahí. Y nos vamos a ir, yo creo, ¿eh? Nos vamos a ir así. Y listo. Bueno, ¿para qué vamos a estar más tiempo aquí arriesgando nuestras vidas? Lo único que me gustaría coger es uno más rojo. A ver si lo puedo pillar. Perfecto. Vale, el manticore está ahí. Demasiado cerca, para mi gusto. Aquí hay un montón de creepers. No, no. Madre mía. Los creepers esos son súper rápidos. Vale, hay un espectro. Bien. Aquí hay un muy de esqueletón que podríamos matar. Hola, amigo. Tengo... Muy poca armadura. Lo digo... ¡No! Bueno. Bueno. ¡Welp! Lo bueno es que no hemos perdido todo esto. Pero hemos perdido el drop of evil. Y sobre todo hemos perdido todo el magma. Voy a ver si servía para algo. Qué pena. Sí que servía para algo, tío. Qué pena. Bueno. Pues... Este ha sido un golpe duro, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto... A ver, tenemos un gorro pirata. Para empezar. Vale, esto por aquí. Bien. Genial. Buen comienzo. Y deberíamos de tener otro, ¿verdad? Deberíamos de tener un segundo... Aquí está. Vale, ok. Hemos perdido el fortuna 2. Eso me duele. Eso me duele mucho. Vale. The Ender. Ok. Vale. Estamos aquí... No sería un buen episodio de Backpack Manía si no se craftean unas cuantas backpacks. Pero... No tengo lana. Aquí hay otra slime boot. Qué locura. O sea... Bueno, al menos ya sé dónde encontrarlo. Cuero lo necesitamos. Necesitamos también cofres, ¿verdad? Creo que sí que necesitamos cofres. Ah, pero esto es trapez. Trapez no quiero. ¡Oh, he perdido toda la comida! Vale, tenemos patatas que vamos a cocinar. Tenemos 5 de espectrita. Nos podríamos hacer un casco de espectrita. Y tenemos por aquí 24 diamantes. Entonces, nos vamos a hacer esto así. Esto así. Vale. Nos vamos a hacer... Uf, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. He perdido la vara de Ender. Que eso sí que duele. Duele mucho. Pero seguimos teniendo el Slime Sling. O sea que tampoco pasa nada. Lo peor es... La vara de Ender. Las backpacks. El drop of evil. Y los spawners. Creo que es lo peor. Alguna cosa más llevaría que me haya dorido. Pero bueno, qué bien que he vaciado todo antes de ir. O sea que realmente solo he perdido herramientas. Tampoco es para tanto. Vamos a coger oro. Vamos a coger por aquí hierro. Es que me ha hecho el combo el maldito pájaro ese. Y cuando he intentado morir fuera no he podido. Es que voy con muy poca armadura, gente. Y aún así me ha tirado la lava. Estaba muy difícil salir de ahí. No sé si hubiese funcionado la vara de Ender. ¿Cómo se puede... ¿Se puede graftear? Ahí está. Buah, pero el grafteo va a ser imposible, ¿no? No, se puede hacer, gente. Se puede hacer perfectamente. Lo vamos a hacer ya. Necesitamos seis varas de Blaze. Y tres Ender Pels. Uno, dos y tres. Las Ender Pels las he perdido. Bueno, pero lo hacemos en nada. Lo hacemos en nada. Va, tampoco pasa nada, gente. Mira, ya está. Ahora. Hecho. Anda, pues. Esto ha sido una alegría, la verdad. Porque la vara de Ender sí que me gusta mucho. Uno, dos y tres. Boom, 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 boom. Venga y venga. Genial, pues mira. Hemos aprendido un nuevo grafteo. Qué guay. El problema es que no tengo lana. Realmente es el único problema. Tengo dos de lana gris. No me gusta nada cuando pasa eso. Que no. ¿Por qué? Ah, porque he puesto Ibu. Vale, pues vamos a coger esto por aquí. Y vamos a ir por acá. Y ya debería de... Tengo muy poca armadura, tío. Me voy a hacer... Me voy a hacer el peto de... Me voy a hacer el peto de diamante. Y en el siguiente episodio vamos a ir a la maldita dungeon de Espectrita. A ver si la conseguimos raidear y nos chetamos del tirón. Y necesito ya hacerme una granja de... Necesito hacerme ya una granja de experiencia. Lo necesito ya. Es que para muchas cosas de las que quiero hacer... Necesito eso. Pues vamos a pillar por aquí esto. Así. Estos nueve diamantes. Voy a coger el mini cofre. Y lo voy a dejar abajo. Au. El mini cofre. El mini cofre va a ir ahí. El cofre del diamante me hace mucha gracia. No creo que muera de nuevo. Ah, sí tengo zanahorias. Vámonos. No creo que muera de nuevo en el overworld. Esquilando ovejas. Espero de verdad no morir en el overworld. Así que vamos a ir ya por aquí. Ahora es cuando nos llevo las zapatillas equipadas. Y la liamos. Vale, entonces necesitamos bastante... Bastante... No, no ha funcionado. Gente, lo he intentado. Os prometo que lo he intentado, pero no ha funcionado el conseguir un montón de lana de golpe. ¿Cuántos necesitamos? A ver, vamos a ver. Cuatro. Son ocho. Dieciséis. Treinta y dos. Con sesenta y cuatro nos debería de llegar. Con sesenta y cuatro nos debería de llegar. Así que vamos a ir por aquí y vamos a buscar ovejas, gente. Es que la verdad es que querría hacerme más de las que tenía. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a buscar lo que podamos. Vale. Eso está guay, ¿ves? Eso me ha gustado. Que puedas esquinar múltiples al mismo tiempo mientras termina la animación... Me mola. Yo os digo, este mod de las animaciones es algo negativo. Pero me parece que en un pack de mods tan cheto, está guay que te pongas algo que es negativo. Lo triste es que ahora voy más chetado que antes. Eso es lo realmente triste. Voy bastante más chetado que antes. Y eso que no tengo la espada... Y muchas otras cosas. Pero voy más chetado ahora mismo simplemente porque he dicho... ¡Eh! Vamos a usar recursos que están ahí sin usar. Vale. Estamos a cuatro bloques de hacernos cuatro backpacks. Yo creo que con cuatro backpacks nos podemos hacer un poco... Nos podemos mejorar la vida. Me duele más, literalmente, el haber perdido los bloques rojos y amarillos. Porque eran muchísimo más importantes, yo creo. No lo sé a ciencia cierta. Pero me da la sensación de que sí. De que eran extremadamente importantes. Y que a lo mejor cuestan encontrarlos. No sé si me metan en el nether. Si los volveré a encontrar fácilmente. Vale. Ovejas, por favor. Unas ovejitas, please. Hombre, cuatro. Estoy pidiendo cuatro de lana, eh. Ahí hay un mántico de tío. Ahí hay un... Me lo voy a... Uf, no voy a ir... No voy a jugar con el fuego. Gracias, pollo. Pero yo necesito ovejas. Aquí hay cerdos. Endermans. No estaría mal matarlos. Vamos a ver qué tal mi armadura. Vamos a matar a Endermans. El problema es que ahora no tengo lo de que consigo más Enderpearls, creo. Ahí hay un romántico de tío. Bueno. Supongo que no está tan mal. ¡Ando! Me han dado una cabeza de creeper. Ah, me siguen... Me siguen pegando unos golpazos muy bonitos. Es el tema de no estar encantado. Ahí está el mántico, eh. Cuatro de lana necesitamos, eh. Bueno, si no lo encuentro ya, lo dejamos para el siguiente episodio, chicos. Pero... Me parecería raro que no encontrásemos lana aquí mismo en el bosque donde estábamos. Todas esquiladas, ¿no? Me imagino. Todas están esquiladas. ¿O no hay? Ojo, lo mismo no hay. Debería hacer una limpieza de rayos de beacons. Ya lo haré más adelante, supongo. ¿Han desaparecido todas las ovejas? Bueno, gente, pues da igual. Nos las hacemos al comienzo del siguiente episodio. Y pues nada, es un episodio interesante. Un duro golpe para Backpack Manía. Pero las backpacks resurgirán entre las cenizas. Y recordad, gente, que en el episodio 20 tenéis la oportunidad de que sea un episodio especial de una hora. Además de hacer una sesión larga en directo y fuera. Así que recordad, dejad vuestro voto positivo y apoyad a la serie. Y nos vemos en el siguiente episodio de Modmania. ¡Hasta otra! ¡Oh! Dame cuatro. No pueden darlo, pero bueno. Bueno, con dos más ya está. ¡No puede darlo, pero bueno. ¡Hasta la puerta! Sonido de mi marco. ¡Gracias! ¡No puede darlo, pero bueno! Gracias.